La semana pasada vimos el capítulo 17 y como Dios concluyó con Abraham el pacto que él hizo y el pacto y la señal del pacto que dijo que era la circunstancia, ¿se acuerdan verdad? Entonces, ahora el capítulo 18 y luego el resto del capítulo trata acerca de eso, el capítulo 17 Ahorita voy a revisar algunos versículos Entonces, pero ya vimos como Dios está tratando de bendecir a Abraham, está tratando de revelarse a Abraham Ahora, nosotros se nos hace difícil porque nosotros tenemos una Biblia, alguien nos habló, nos ha hablado del Espíritu Santo Nos ha hablado de los escritores de la Biblia, etcétera, de los profetas, pero Abraham no, no tenía eso Entonces, Dios está revelando a él, poco a poco, en el capítulo 17, versículo 1, se le revela, se le muestra como el Dios Todopoderoso Y está tratando de guiarlo y bendecirlo, Dios Abraham Y aún cuando había Abraham tratado de hacer su propio plan, cuando se había desesperado, en el capítulo 16, que traman Sarai y él para tener un hijo, ¿verdad? Porque se desesperaron y aún después de su Dios sigue tratando de bendecirlo Y hermano, podemos identificarnos nosotros con eso, ¿verdad? Donde a veces nosotros vulgarmente metíamos la pata, ¿verdad? La regábamos con Dios Y como quiera Dios quiere bendecirnos, ¿verdad? Aunque no lo merecemos, pero Dios quiere bendecirnos Gloria a Dios que es un Dios así Entonces ahora, pero Dios ya había tratado aquí en el capítulo 18 Dios ya trató con él, ya lo aclaró Ya le aclaró que el trato y el pacto que había hecho Dios Dios lo diseñó con él y con Isaac Con el hijo que no tiene, porque todavía no lo tiene, ¿verdad? Su hijo Entonces ya le aclaró a Abraham Y que era con él, con el hijo que Sara iba a tener Y una vez más aún no tenía hijo Ahora, entonces viene Dios otra vez aquí en el capítulo 18 En el capítulo 17 ya se le apareció En el capítulo 18 dice en el versículo 1 Después le apareció Jehová en el ensinar de Manuel Ahora, entonces viene y Dios una vez más se le aparece Ahora, hoy en día pues ya sabemos, ¿verdad? Ya Dios ya nos aparece Ya Dios ya nos aparece Ya Dios dejó todo en la Biblia, ¿verdad? Lo que quiere que sepamos, ¿verdad? Ya no se aparece, se le aparece Desde que no coma mucha pizza con chile Antes de acostarse Entonces viene y ahora se le aparece de otra forma, ¿verdad? ¿Se acuerdan a Agar? Se le apareció de una forma Abraham en el capítulo 17, versículo 1 Se le aparece como Dios, todo poderoso Y ahora viene y se le aparece de otra forma Es curioso, ¿verdad? ¿Por qué Dios no se le apareció siempre de una forma? Entonces viene y se le aparece, dice Vio a estos tres hombres En el versículo 2 Y a sus ojos se miró y aquí tres varones Estaban junto a ellos Ahora, algunos dicen que era la Divina Trinidad Que vino a la Tierra y eran los tres Ahora, yo no creo, ¿verdad? Porque si Dios se bajara del cielo Y habitara en la Tierra, la Tierra se hiciera pedazos, ¿verdad? Por el potente Dios que es No dice la Biblia que la Tierra es el estrado de mis pies O sea, no, Dios no podía aguantar la Tierra Entonces no es la Divina Trinidad Pero sí dice que uno de ellos se identifica como Dios Se identifica como Dios Porque le habla y le recuerda las promesas Ahora, dije en el capítulo 17 Viene Dios para reprenderlo Después de 13 años, ¿verdad? Que en realidad yo creo que eran 14 Que Dios, Abraham y sus propios plan Y Dios trata con él Ya establece el pacto, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? Con la nación judía Este, Abraham como el padre de toda la nación judía Ya trató Dios con él Ya lo perdonó Ya quedaron bien O más bien, Abraham quedó bien con Dios O sea, Dios no tenía que quedar bien con Abraham Entonces se quedó bien Abraham con Dios Y ahora en el capítulo 18 Este, viene y se le aparece Y aparece que le aparece En dos, en dos veces en un año, ¿verdad? Ahora, dos veces ahora en un año Si van conmigo en el capítulo 21, por favor Capítulo 21 O sea, es interesante, ¿verdad? Que se le aparece de diferentes maneras Y ahora en un año se le aparece dos veces Porque en el capítulo 17 Si no lo han perdido ahí Es un estudio bíblico Dice el versículo 1, 17, 1 Era Abraham de edad, ¿de cuánto? 99 años Cuando se le apareció Después que nació Ismael ¿Ya se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí? Ok Entonces era de 99 años Capítulo 21 Vayan conmigo al capítulo 21 Dice el versículo 5 Dice, ¿y era Abraham de cuántos? 100 años O sea, de 99 Para 100, ¿cuántos son? Qué profundidades aprendemos aquí, ¿verdad? Dice Entonces, en ese lapso En el 17 se le apareció A una vez Que tenía 99 Y luego en el capítulo 18 Se le aparece otra vez O sea, dos veces en live ¿Verdad? Porque después Arruina su micrófono Y ahora Viene Para hablar con él Y este Y esta vez Viene De una forma Diferente Y quiero hablarles Tres cosas que Que yo creo aquí Dios quiere Hacer con Abraham Y esta No sé Esta es una lección En estudio Y tres cosas que yo Quiero compartir Que en realidad Dios quiere hacer eso Con todos nosotros Los cristianos Y lo que quería hacer Con Abraham Número uno Este Dios quería tener Comunión Con Abraham Leímos El versículo Tres Dice Y dijo Señor Si he hallado Ahora gracia En tus ojos Te ruego que no pases En tus siervos Sino que traiga Un bocado de agua Y lava De nuestros pies Y recostad Debajo de un árbol Y traer un bocado De pan Y sustentad Vuestro corazón Y después Pasaréis Pues por eso Habéis pasado Noten Pues por eso Habéis pasado Cerca de vuestro siervo Y ellos dijeron Haz Como has dicho Entonces Abraham Que hizo Fue de prisa Atiende Le dijo Sara Esta es la oportunidad Hazte unas tortas Hazte unas Buenas tortas Para Nuestros huéspedes Y luego fue Y agarró El becerro Y luego dice El versículo 7 Corrió Abraham A las vacas Y un becerro Tierno Bueno Y lo dio Y se dio prisa Ah no Es el 8 Dice Y en la última parte Dice Y él Estuvo con ellos Debajo del árbol Y que hicieron Comieron ¿Verdad? Yo creo Desde que Dios Quería tener Comunión Con Abraham Dios bien Le pudo haber dicho Venimos de prisa Ya nos vamos Pero no ¿Sabe cuánto se toma Para ir a matar Un becerro Y luego ir a prepararlo? No media hora Le toma bastante tiempo ¿Verdad? Entonces Dios Quería estar con Abraham Dios Quería comunión Con él Quería tener Comunión Con él Dice Que fue Y comió Con ellos Le lavó los pies Le hizo todo eso En el tapso Que estaban preparando La comida Dios Quería tener Este El tiempo Con Abraham El Hermanos El Dios ¿Verdad? El creador del mundo Tomó El tiempo Para sentarse Y comer Con un humano Con Abraham ¿Verdad? Ey Usted y yo No somos diferentes No somos diferentes Abraham era humano Igual que nosotros Dios es el mismo Dios de Abraham Que el de nosotros Hoy en día No ha cambiado No ha cambiado Sigue siendo Ey Algunos de nosotros Que tenemos hijos grandes ¿Verdad? Este Podemos sentarnos Con ellos Ustedes Algunos Se identifican Este Podemos sentarnos Y hablar ¿Verdad? Y como si fueran niños ¿Verdad? Nosotros hablamos con ellos Como si todavía fueran niños ¿Verdad? Y en realidad Hasta cierto punto Todavía nosotros Tenemos el mismo Cariño El mismo ¿Verdad? Este Con ellos Después de tanto tiempo Entonces Dios Quería pasar tiempo Con Abraham El Dios Del cielo ¿Verdad? Este Pasó este tiempo Con un Con el humano Abraham Su creación Con el Con el humano Entonces encontramos A través de la Biblia Nos damos cuenta Que Dios Quiere y desea Tener una comunión Con sus hijos Con los cristianos Dios desea Tener esa comunión Dios quiere Tener esa cercanía Este A través de la De la Biblia Este Si no Si no Si me han comido Prohebius Por favor Capítulo 8 Prohebius Capítulo 8 Oh Creo que mi reloj Está corriendo muy rápido Pero el de César No ¿Verdad? Prohebius capítulo 8 Versículo 31 Dice Dice Somos hijos Somos hijos De los hombres Y Dios dice Mis delicias Son con los hijos De los hombres Dios El Dios del cielo Quiere tener Esa comunión Como la tuvo Con Abraham Que se sentó Y platicaron Y tuvieron Esa reunión Familiar Si usted quiere Es el mismo Dios Que quiere Dice Se regocija Con Su delicia La delicia De Dios Es tener Comunión Con los hijos De los hombres En Génesis Encontramos En Génesis 25 23 Y 24 Encontramos Un hombre Que caminó Con Dios Por 365 Años Tipificando 365 Días Del año O sea que Todos los días Este se encontró Caminando Con Noé Perdón Enoc Y Dios Se lo llevó Al cielo Cuando Caminó Enoc Con Dios Y la Biblia Nos habla Y Dios Decifica Que caminó Tanto con él Que Dios Se lo llevó Porque tenía El deseo De tener Comunión con él Encontramos A David Que Dios Nos dice He encontrado Un hombre Conforme al corazón De Dios En el libro De hecho Dice que es Conforme al corazón De Dios Ahora pregunta Pregunta Cómo sabía Dios Ahora verles Dios Verdad Pero cómo Nos lo escribió Y nos dijo Que era un hombre Conforme al corazón De Dios Cómo fue que Dios Descubrió O fue que Su corazón De David Era como el corazón De Dios Si lo veía Una vez al mes Please don't talk Si lo veía Una vez A la semana De los domingos Sabe Sabe cómo Cuando se pasaban Días con él Y comunión Con él Se dio cuenta Que su corazón Era igual Que usted Porque tenía Ey Salud Job Encontramos A este hombre Y todos los días La Biblia Nos dice En Job 1 5 Que oraba Y sacrificaba Y ofrecía Dios Es comunión Con él Todos los días Venía Sacrificaba Oraba Y decía Por si acaso Mis hijos Venía a Dios Y tenía Esa comunión Con Dios Y cuando Vino la tragedia Este cuando llegó El día malo Dios Lo guardó Y él dijo Job dijo Yo sé que mi Redentor Vive Perdí todo Perdí mi riqueza Mi salud Pero yo sé Que mi Redentor Vive Cómo es que Job Se dio cuenta Y sabía que su Redentor Vivía Si nunca hubiera Pasado tiempo Con él Si no tenía Esa comunión Con él Y lo mismo Le hubiera pasado A Job Lo mismo Que le pasa A muchos cristianos Que les vieron Una tragedia Y inmediatamente Lo que hacen Es que Yo no voy a poder A la iglesia Porque estoy pasando Por problemas Hoy mismo Somos de alguien Con razón Estás pasando Por problemas Con razón No puedes decir Yo sé que mi Redentor Vive Y me va a sacar De esta Porque Job Tenía esa comunión Con Dios Todos los días Dije No simplemente Job quería Dios quería Dios quería ¿Saben por qué? Yo sé Porque Cuando el diablo viene Y Ustedes se acuerdan ¿Verdad? El versículo El diablo viene Y Dios le dice Al Satanás Le dice No has considerado Ni sirvo Hope Que es Este varón recto Y ¿Sabe qué le contestó Este Satanás? No, no, no Lo he considerado Sí, sí lo he considerado Porque dice Todo lo que tiene Lo has bendecido Y le pusiste Una cerca Alrededor de él Y no lo puedo tocar O sea que ya lo había considerado Ya lo había considerado Pero Dios Era un escudo Él por la clase De comunión Que tenía Hope Con él Hermanos Ese mismo Dios Es el mismo Dios Que nosotros Creemos Y tenemos No ha cambiado Por eso O para eso Dios quiere tener Comunión con nosotros Todos los días Todos los días Para cuando venga El tiempo difícil Ese difícil Ese tiempo Los botellos Amén Cuando venga Ese tiempo Esa noticia Inesperada Para eso Dios quiere tener Comunión Cuando Job Estaba De aquí Hasta la punta Sin dinero Sin familia Y su esposa Diciendo Ey Aparece Me te vas a sacar Porque no te muerdas Yo sé Que en mi vida Todavía Amén Wow Pero si no hubiera Tenido esa comunión Que hubiera pasado ¿Verdad? Para eso Dios quiere tener La comunión con nosotros El cristiano Para que el cristiano Puede decir Aunque ande En valle de sombra De muerte No te veré Porque tú Estás conmigo Me probará Pero saldré Como el lor ¿Verdad? Cuando se tiene Como Dios Si no Va a ser Ay Todo lo exagerado Ay mira Como me trataron Ay mira Lo que me hicieron Y por qué Vamos a la iglesia Dios Si tuviéramos Esa comunión No hubiera Esas cosas En su vida El cristiano Que tiene esa comunión No tiene Esas palabras Esas Esas En su corazón Cuando vienen Los días malos Cuando vienen Las noticias malas Pablo Vemos la vida Este La vida De Pablo Y el corazón Que tenía Pablo La comunión Que tenía él Con Dios Y Y él Que le quería conocer Más Y más Y más No dijo eso En filipenses Que dijo Este Afín De conocerlo Y el poder De su reacción Quería Tenía ese anhelo Y ese deseo Para estar con él Si van conmigo Segunda de Timoteo Por favor Yo voy a terminar Voy a continuar Los otros tres puntos después Segunda de Timoteo Por favor El apóstol decía Todas las cosas Que yo Aprendí Y los títulos Que tengo Dijo Los tengo por basura Porque quiero conocer Más a Cristo Quiero tener esa comunión Dice Y luego el capítulo 3.10 Dice Afín De conocerle El poder Tu deseo Y anhelo Era conocer Más Y más Y más Del Señor No conocer más De No sé YouTube Instagram ¿Cuál es esta cosa? La otra es De chat ¿Cómo se llama El chat? Dice Snapchat Snapchat Gracias Salas No, no es cierto Ni me dijo Hay 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 muchas cosas Que yo no sé Que el teléfono hace Pero algunos Están tan adictos A eso Yo prefiero Conocer al Señor Amén Usted prefiera Conocer al Señor En el día Que venga Lo que menos Espera Lo que menos Quiero ir Para eso Para eso Dios quiere Tener comunión Pablo Dije En el capítulo Segunda de Timoteo Están ahí Cuatro Segunda de Timoteo Cuatro Versículo 16 Dice En mi primera defensa Noten Lo que el apóstol Aquí inspirado Por el Espíritu Santo Dice En mi primera defensa Ninguno estuvo a mi lado Sino que todos Me desampararon No les sea tomado En cuenta Noten las palabras Del apóstol Dije Los cristianos Que pensaban Que iban a estar ahí Cuando las cosas Me iban a ir mal Cuando me llevaron a juicio Cuando me iban a ir con cadenas Todos se fueron Todos corrieron ¿Verdad? Versículo 17 Pero el Señor Estuvo a mi lado Pero el Señor Estuvo a mi lado Ahora como fue Que consiguió Que el Señor Estuviera a su lado Porque de vez en cuando Leía su Biblia Porque de vez en cuando Iba a la iglesia No Porque dijo Ey Mi deseo es Conocerle más a él Y tenía comunión Con Dios Que cuando todos Lo abandonaron Dios Se hizo Presente Su presencia Su presencia Se hizo real Al lado de él Es un Dios real Es un Dios real Dijo El Señor Estuvo a mi lado Y me dio Fuerzas Para que Por mí Fuese Cumplida La predicación Y que todos Los gentiles Oyesen Así fui librado De la boca De león Dice Cuando todos Me abandonaron Y vino el diablo Como león rugiente Y quería devorarme Dijo Dios Estuvo a mi lado Y me dio la fuerza Que necesitaba Ey Para eso Para eso Dios quiere tener Comunión Con nosotros Amén Para cuando Ya no tengo fuerza Ya no sé Que voy a hacer Para eso Para eso Dios quiere Tener la comunión Y por eso Dios Estuvo a su lado Porque El apóstol Tenía ese deseo Y ese anhelo Por conocerle más Y tenía esa comunión Con Dios Dice Entonces dice El versículo 16 Dice Nos cuenta Verdad como Lo abandonaron Estuvo Pero el Señor Estuvo a su lado Como es que Siente la presencia De Dios A su lado Y cuando Tiene comunión Con Él Cuando hay comunión Con Él Y dije Dios Quiere tener Comunión Con nosotros Amén Amén Para eso Dios quiere tener Para que Comunión con usted Y conmigo Para que cuando Lleguen esos días De Soledad Verdad Que Siento no solo Que nomás Nadie comprende Un día Si no le ha pasado Le va a pasar Y es cuando Dios Quiere que Dios Esté ahí Cuando nadie Le comprende Le abandonaron Le abandonaron Y dijo Y dijo Y si Dios Con nosotros Bien Contra nosotros Y hay que Cuando nos Quiere que Este con nosotros Este Para eso Para que se pueda Sentir Este El apoyo Y la ayuda De Dios Cuando no hay Apoyo Y ayuda De nadie Cuando los amigos Se fueron Cuando la familia Lo abandonan Cuando la familia Dice ya Te hiciste Aleluya Ya ni quiero Que vengas A la casa Que duele eso Para los familiares Es cuando Dios quiere ser Tener comunión Para esos hijos Cuando Se para Por algo Y parece Que todos los demás Están yendo Para allá Y parece Que todos los demás No les importa Cuando se para Por algo Y así le pasó Al apóstol Pablo Se paró Por algo Todos corrieron Y Dios Se hizo real Al lado De él Para que Si tengo que Pararme Solo Por lo correcto Él Este A mi lado A su lado No importa Si nadie más Ya está Con nosotros Mientras Dios Este Al lado It's Ok Espero que Me entiendan Ahora Si su comunión Y su fe Ha sido Dios No importa Este Quien No se arrodille No importa Quien se arrodille No importa Quien lo abandone Si él Está a su lado Basta Ni el fuego Le va a hacer No importa Quien se esté Arrodillado Dios Va a glorificar De tal manera Que los Inconversos Digan El que anda Al lado De él Se ve Como el Hijo De Dios Cuando Dios Está al lado No le pasó Eso a los Tres El rey Impío Dijo Y nos echamos Tres Y hay cuatro Y el cuarto Parece como El hijo De los Dioses Como pasó Eso Que nomás Nomás Surgió De que Dijeron No 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 Esa comunión Para que Dios Estuviera al lado De ellos Para cuando vino El fuego Este Los inconversos Dios Ha glorificado Y los inconversos Vean Para eso Ahora Eso no pasa Por casualidad Este Pasará Porque usted Estuvo comunión Y una cercanía Con Dios Este Estos Muchos hebreos Cuando estaban Ahí delante Del rey El rey Les dijo Les voy a dar Una oportunidad Más Cuando se empiece A tocar Todas las Cuando empiecen A tocar Todas las bandas Y todos los Artículos Y todo el rock Se van a rodear Y ellos dijeron No es necesario Que te contestemos Ya decidimos Hace mucho Y Dios Los libró Porque tenían Esa comunión No fue por casualidad No Porque ya tenían Esa Esa comunión Y dijeron ellos Nuestro Dios Nos puede librar Pero si no Como quieren Nos vamos a rodear O sea Tenían esa seguridad Esa comunión Con su Dios La de que Estaban seguros Pablo ¿Cómo fue que Dios se puso A su lado Cuando dijo A fin de conocerle Su deseo Era conocerle Más Y más a él Todo cristiano Debe tener Ese tiempo Y esa comunión Estaban con Dios Todos los días Usted se está perdiendo De algo Si no tiene Esa comunión En serio Se está perdiendo De algo Parece que Todo lo que nos rodea Nos entretiene ¿Verdad? Y mientras nos perdemos Lo que Lo que vamos a necesitar El día Del fuego El día difícil El día difícil Dios está ahí Alado Y por eso es que El gentío Se pone en depresión ¿Verdad? Se pone en desesperación Se pone en de que Ahora ya no hay El cáncer Y pues si hubieras tenido Comunión con Dios Dios te hubiera enseñado El cáncer ¿Es casualidad? No No es casualidad Pero bueno Llegué a punto número uno Dije Todo cristiano Debe tener esa comunión Todos los días Todos los días Porque Todo cristiano Pasará Por tiempo De soledad Todo cristiano No va a pasar por tiempo De soledad Yo no se lo deseo Pero en la vida Tengo yo Poco 58 años Y ya pasé Por tiempo de soledad Ya pasé Por tiempo difícil Ya pasé Por tiempo Que uno no espera Pasar Tiempo es cuando A veces nadie Le comprende Pero Dios Le comprende Y tiene esa comunión Vamos a hablar Gracias Señor Por esta tarde Señor te pido Que bendigas Lo que fue Dicho Señor Señor te pido Que nos ayudes A ver Y a realizar Señor La realidad De Dios Señor En el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento Así como están Vamos a ponernos de pie Por solamente unos Minutos Un minuto Dos Estamos corriendo Tarde Lo siento Pero Si usted quiere pasar Al frente Hermano Hermana Que comunión Usted tiene Con Dios Tiene alguna Comunión Con Dios Y yo me pregunto No le interesa Tener una Comunión Con Dios Y por qué No usted Escuche En vez de que Escuche El púlpito Escuche De alguien Que tiene Esa comunión Tan real Por qué No se hace La prueba Por qué No todos los días Va delante De Dios Y me diga Señor Yo no No tengo Esa No es Esa No tengo Esa 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 experiencia De la cual Hablo Es un Dios Real Y vivo Y verdadero Que cuando Estemos En tiempos Tan difíciles Que nadie Entiende De va a poder Salir de esa Porque Dios Va a estar A su lado El Dios Del Cielo Quiso bajar Y Comer Con Abraham Quiso bajar Y Pasar Tiempo El Creador Con la Criatura Creada El mismo Dios Quiere eso Hoy en día Y lo encontramos En el Nuevo Testamento Gracias gracias Señor por nuestro lugar gracias por nuestras iglesias y por el deseo que tienes por tu pueblo Señor bendice esta tarde a cada persona que dice Señor te pido por los hermanos que están batiendo con saludo Señor es un milagro te pido por el mal almas Señor sobre ellas Señor conoce su universidad Señor bendice todas las decisiones que se han hecho Señor te pido que jóvenes aquí Señor se pongan en serio y salgan con el deseo de la negra de saber conocer Dios Todopoderoso Señor bendice te lo suplico Señor protege cada hogar aquí y vamos con bien a nuestros hogares Señor te lo ruego lo pido Señor ayúdanos a tener un gran domingo el domingo Señor el sábado y Señor de una manera tan especial te pido que bendigas a la botella mañana Señor te despiden el ser querido en el nombre de Cristo Amén Amén